Ok, vamos ahora a continuar con el tema que estamos llevando en esta explicación de lo que es el proceso de la oxidación de las barras de refuerzo. Como habíamos mencionado en la parte 1 de este tema, es importante conocer lo que es la capa pasivante y cuál es el beneficio de proteger la capa pasivante. Ahora, vamos a estudiar y vamos a observar a continuación cómo la capa pasivante una vez es diluida, se va diluyendo con la presencia del oxígeno, los iones de cloro, la humedad, y cómo todo este proceso repercuta y finaliza en el proceso de oxidación de la barra de refuerzo. Ok, debemos entender cómo es que ocurre el proceso de carbonatación, qué es lo que ocurre en realidad. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, la capa pasivante tiene una estructura, un compuesto químico de hidróxido de cálcio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que ocurre la carbonatación que es la que lleva a que se destruya la capa es la que hace la que lleva a que seähän …? calcio estamos reescribiendo la misma ecuación más la presencia del CO2 ah, porque resulta de que el proceso de carbonatación tiene también que estar expuesto a el dióxido de carbono por eso es que se le llama carbonatación ahora, como este proceso, como es que ocurre esta reacción, vamos a continuar aquí tenemos que se nos va a formar un nuevo compuesto CO3 calcio el elemento de calcio más H2O entonces, quiere decir que cuando ocurre el proceso de carbonatación debido a la destrucción de la capa pasivante va a haber una generación de humedad por eso es que podemos observar que algunas superficies donde hay hormigón con barras de refuerzo que estén experimentando este proceso no va a ser tan perceptible a la vista pero si se puede se puede percibir una concentración de humedad debido a la presencia del agua como consecuencia de la presencia del dióxido de carbono hay una ecuación que establece como es que surge este como se puede determinar la velocidad de carbonatación esa ecuación es la siguiente esta ecuación dice que la velocidad de carbonatación es igual a la raíz N K G siendo N en el caso de N siendo N igual a 2 en ambiente seco pero en ambiente de humedad variable ya N no sería 2 sino que sería 2.2 puede ser 2.3 y que va a suceder que me va a cambiar la base y cuando hablamos de K vamos a hablar de lo que es la permeabilidad del hormigón cuando vamos a hablar de K nos vamos a referir a la permeabilidad del hormigón cuan permeable es ese hormigón ahora bien la carbonatación va avanzando progresivamente con el tiempo en la medida en que el oxígeno anídrido carbónico aumenta humedad e iones de cloro van penetrando a través de la red de poros intercomunicados que siempre tiene el hormigón superficialmente vamos a hacer un diagrama donde vamos a comprender desde una perspectiva gráfica como es que ocurre este proceso de de los iones de cloro penetrando a través de la red de poros intercomunicados que siempre tiene el hormigón vamos a dibujar la superficie del hormigón y vamos a ver que esta superficie de hormigón tiene unas porosidades y esas porosidades van a permitir el flujo y la entrada de humedad y van a permitir que haya un acceso para promover el proceso de carbonatación que va avanzando progresivamente dentro de la porosidad del hormigón ahora bien este proceso es un mecanismo importante para la corrosión es la difusión de los iones de cloro o sea que en este proceso es cuando entra en juego o entra en este proceso la entrada de los iones de cloro dentro de la superficie de la porosidad del hormigón los iones de cloro que son imprescindibles como el estrolito los iones de cloro se difunden en especial a través de poros llenos de agua el hormigón se moja superficialmente y al secarse las sales de cloro se fijan en poros ok vamos a explicar esto básicamente tenemos que los iones de cloro van a entrar por la superficie tenemos cl negativo y tenemos la superficie del hormigón donde estos iones van a accesar ahora si hacemos una gráfica de la concentración de iones de cloro sobre la superficie del hormigón vamos a observar que a mayor exposición a la superficie del hormigón los iones van a tener mayor concentración o sea es decir que la concentración de cloro va a ser parabólicamente distribuida según el espesor que tiene el hormigón por eso es importante conocer que el recubrimiento del acero de refuerzo es vital para reducir los efectos de oxidación que ocurren en las barras de refuerzo al mojarse nuevamente aumenta la concentración de iones de cloro y el proceso va incrementándose progresivamente dependiendo sobre todo de la permeabilidad del recubrimiento ahora como es que ocurre este proceso este proceso de corrosión ocurre de la siguiente forma vamos a observar aquí en esta explicación ahora que el proceso de corrosión químicamente ya ya hablamos de lo que es la capa pasivante y como la capa pasivante protege pues la barra de refuerzo en el proceso inicial y hablamos de como los iones de cloro van degradando la capa pasivante y van destruyendo la capa que protege la barra de refuerzo una vez la capa pasivante es destruida por los iones de cloro entonces comienza el proceso de oxidación de las barras de refuerzo y es aquí donde entra en función el elemento del oxígeno vamos a hacer una ilustración donde tenemos ya la entrada de oxígeno dentro de la superficie del hormigón y tenemos que ocurre un modelo simplificado es que tenemos el hierro que tiene dos iones positivos y tenemos dos OH negativos ahora esto genera un proceso electrolítico que sería de dos electrones aproximadamente y entonces es aquí cuando surge el elemento hierro con dos iones positivos que ocurre una precipitación y se forma lo que llamamos como una especie de escamas que se forman alrededor de la superficie de la barra de refuerzo y este proceso es cíclico y va reduciendo y va reduciendo cada vez más el diámetro de las barras de refuerzo convirtiéndose en dos situaciones muy interesantes primero tenemos una degradación de la barra de refuerzo en cuanto a resistencia debido a la reducción del área del diámetro de la barra de refuerzo y otro efecto que tenemos que tomar en consideración que es muy importante conocerlo es el efecto de que cuando el hormigón está confinado y entra en este proceso se van a generar unos esfuerzos internos dentro de la materia donde esa precipitación esa escama que va a generar la barra de refuerzo van a comenzar a emitir esfuerzos internos desfavorables para la estructura donde esos esfuerzos van a empujar prácticamente el hormigón y cuando supere estos esfuerzos cuando lleguen a un punto tal donde excedan el 7.5 raíz de F' C vamos a tener una rotura en el hormigón por eso podemos observar que que hay casos donde tenemos barras de refuerzo oxidadas donde no hay una suficiente cobertura de hormigón o es muy pequeña y digamos que hay humedad en esta zona pues vamos a tener la situación donde eso me va a generar oxidación y esa oxidación a su vez va a generar esfuerzos internos y luego vamos a tener desprendimientos y a esto se debe el efecto de la oxidación de las barras de refuerzo espero que haya sido de su agrado y próximamente estaremos hablando de otros temas muchas gracias